En predios de la finca La Esperanza del municipio de Florida Blanca, la Corporación Parque Nacional de Chicamocha inició la construcción de que será el nuevo hogar de 220 mamíferos, aves y reptiles que están al cuidado de la autoridad ambiental. Las actuales instalaciones del Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la CDMB, que en el pasado fueron la fábrica de la cervecería Clausen, serán usadas parcialmente para el ecoparque Cerro del Santísimo, ya que aquí estará la estación de salida del teleférico que construirá la gobernación. Será el aire libre, con jaulas modulares, lo suficientemente grandes para albergar un número grande de animales en las condiciones más apropiadas dentro de un hábitat natural que es todos los bosques que tiene la finca La Esperanza. En este lugar estarán los ejemplares incautados o rescatados por la policía ambiental o la CDMB o los entregados voluntariamente por los ciudadanos. Entre las especies hay algunas endémicas en riesgo de extinción, como el tití cabeza de algodón y el tití gris o las tortugas morrocoyes. Va a ser un sitio completamente nuevo, cumpliendo todos los estándares normativos que nos dice el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de cómo debe funcionar y cómo debe ser un CAP, un centro de rescate. A medio de este año se entregaría el Centro de Biodiversidad de los Andes, que manejará la CDMB y que será uno de los atractivos del Ecoparque Cerro del Santísimo.